Hay algo que tenemos claro aquí en 40 Global Show cada domingo tarde para 11 países es que cumplimos todas las promesas que os hacemos y la que teníamos hoy era traeros al increíble Dasoul hoy con nosotros, ¡bienvenido! Hermano, qué tal, qué bueno tenerte aquí Para mí es un placer, ya es la segunda vez, bueno, no, 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 ya nos hemos visto un porrón de veces por aquí así que para mí es un placer estar en tu programa oficialmente, en el Global Show Por supuesto que sí, es habitual de los 40 y seguro que dentro de mí un poquito también para los hermanos latinoamericanos que estarás deseando poder acercarte a ellos y llevarles a música Sí, sí, increíble las ganas que tengo de ir para allá, ya muy pronto, a finales de octubre, bueno, mediados de octubre haré una visita por Miami y haremos varios viajes a lo que es Colombia, Ecuador también creo que iremos No sé, todavía tenemos planes, son planes todavía Seguro, seguro que la gente va a disfrutar muchísimo como lo hacen ahora cuando ponemos tu música Gracias por darnos siempre las primicias y por siempre permitirnos que pongamos aquí en 40 Global Show tu música y que lo lancemos así desde aquí Qué menos, qué menos, qué menos Y bueno, tú llevas mucho tiempo en el mundo de la música Tienes un punto de inflexión en el éxito cuando te llegas con canciones como Él no te da Pero tú ya antes hacías música, llevas muchos años que te conocemos Sí En el sonido latino y el sonido urbano ¿Cómo comienzas a grabar música y cómo descubres que aparte de estar en el ejército, que eso luego hablaremos Lo tuyo es dedicarte a la música? Pues no te voy a decir por casualidad porque siempre ha formado parte de mi vida la música Desde que me acuesto hasta que me levanto necesito escuchar música siempre, siempre, siempre Pero sí es verdad que cuando dejo el ejército es cuando decido o hacer cosas chungas en la calle o dedicarme a la música Y opté por la música porque era el reto que yo quería Lo fácil era dedicarse a lo otro pero yo creo que es más provechoso y me sentiría más orgulloso si triunfara la música, obviamente Y nada, con lo poco que tenía ahorrado más la prestación por desempleo pues me compré unos pocos equipitos Con una mini cadena Sony me acuerdo y con un ordenador de segunda mano pues empecé a producir, empecé a componer Al principio salían cosas muy novatas pero poquito a poco empezaron a salir cosas Y hice cosas con varios artistas, este artista me llevó a otro, el otro a otro Hasta que finalmente acabé con Roster Music Y a día de hoy puedo decir que estoy con dos de las mejores compañías que son Roster Music y Universal Las dos compaginadas trabajando conmigo Un sueño hecho realidad, esta semana hemos compartido además juntos el momento en que veías que por fin tu música Era lanzada por Universal y te emocionaste mucho Sí, 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 de hecho te lo decía, te lo decía, quién me lo diría a mí hace 4 o 5 años Que acabaría sacando mi primer single el 16 de septiembre a través de Universal Music O sea, el 16 de septiembre de 2016 a través de Universal Music Es algo increíble, es un sueño Se te va a quedar ya para toda la vida, ¿eh? Sí, 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 por supuesto Bueno, lo que estábamos hablando antes, aquí donde veis a The Soul y con varios números, uno en España Y pronto seguro que en América Latina también Fuiste timonel de un buque de guerra Eso, tío, eso para ligar tiene que ser la hostia Pues no te creas tú que funciona, ¿eh? No, 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 no te creas tú que funciona Nena, baby, yo he sido un Popeye Y se queda así como, timonel de combate ¿Qué me estás diciendo? No, no, es broma Para mí ha sido una de las experiencias de mi vida Y hasta el momento ha sido la experiencia de mi vida Porque esta la estoy viviendo y no sé si será o no la experiencia de mi vida Pero sí es verdad que he pasado los mejores años en el ejército Han sido dos años súper intensos y súper productivos Como te dije hace poco Yo creo que debería ser una obligación Un año por lo menos de nuestra vida O de la vida de los jóvenes en España A hacer la instrucción militar O hacer una mili, como se hacía antes Para que te enseñen esos valores que quizás durante toda la vida aprendes Pero claro, durante muchos años Ahí en un año te enseñan todo lo que tienes que aprender en tu juventud ¿Me entiendes? Y yo creo que siempre viene bien Siempre viene bien que nos den un poquito de caña cuando somos jóvenes Y que nos enseñen cómo son las cosas realmente ¿Me entiendes? Que nos lean la cartilla, ¿no? Exacto, exacto Efectivamente Bueno, el ejército ya es el pasado La gente sé que eran compañeros tuyos Siguen en contacto contigo Tenéis ahí vuestro chat para comentar ¿Verdad? ¿Y qué dicen? Cuando te ven en televisión Cuando ven los videoclips Cuando te ven triunfando en el mundo de la música Se quedan locos Es que se quedan locos Dicen, vente para acá Que como te pillemos otra vez en el barco Te vas a enterar Sí, no, escúchame Te vamos a hacer otra vez Las novatadas No, no, no Y me hacían, ¿eh? Y me hacían novatadas En plan de De ponerme pasta de dientes De ponerme espuma de afeitar Qué importante es eso Mantener los amigos Sí Que has tenido antes de dedicarte al mundo de la música Antes de que te paren por la calle Y la gente te reconozca, ¿verdad? Sí Yo creo que la base fundamental Para mantenerse humilde Es mantener los contactos de siempre Si es verdad que no le dedicas el tiempo que quisieras Porque pues el ritmo que nosotros llevamos de vida Pues no nos permite dedicarle todo el tiempo que quisiéramos A nuestros seres queridos y a nuestros amigos Pero bueno, yo mantengo el contacto Y de vez en cuando me mandan imágenes Oye, que estás aquí en Pasapalabras Oye, que estás sonando en tal discoteca Que estás sonando en la radio Para mí es algo increíble Y yo era un poco el friki Porque yo iba con mis vestimentas en plan urbano Entraba por el barco por ahí para adentro Y me decían Pero mira este Viviéndose la película Pero mira, al final la película es real Se ha equivocado de barco Este iba aquí Iban los americanos que están enfrente Sí, sí, sí Este iba al crucero Este que está aquí enfrente No, no, no Muy bien, muy bien Me iba muy bien con ellos Fantástico, fantástico Y yo tengo que hacerte una pregunta Tal vez lo que más añoras O lo que has tenido que dar A cambio de la fama y de la música Sea más tiempo para, por ejemplo Estar con tu madre en Canarias ¿Es eso lo que más echas de menos? Muchísimo, muchísimo Porque mi madre, pese a que es un sargento Porque si yo he salido tan derecho Más derecho que una vela Porque mi madre y mi padre Me han dado una educación firme Y aparte con el ejército Pues ya me hice más firme aún Pero aunque haya sido un sargento Mi madre es la mejor O sea, es la mejor persona Que existe en el mundo Siempre que tengo un problema Pues consulto con ella O siempre que necesito Desahorme con alguien Lo hago con ella Y sé que en los momentos flacos Necesito que esté ella ahí Pero bueno Cada vez que yo voy a Canarias Intento desvivirme Por mi madre Por mis hermanos Por mi padre Por mi abuela Por todos los que están ahí Esperándome con los brazos abiertos siempre Porque es poco el tiempo Que paso con ellos Pero yo intento que sea Lo máximo posible Intento que sea súper intenso Luego en la segunda hora Vamos a hablar de tu nuevo single Vamos a dedicarlo A que me cuentes Ese nuevo lanzamiento Ese punto Tal vez algo arriesgado En el sonido Pero que desde luego Estoy seguro Que va a capturar Una vez más Los corazones Y las almas De los que nos están escuchando Pero ahora Vamos a escuchar Bueno, la corazón Que es hasta el momento En el que ha sido Del último single Y en el que también pusiste Un punto de inflexión En tu música En tu carrera Porque tuviste unos temas Como más dense Más uptempo Más de club Más de baile Como si me porto mal O él no te da Sin embargo Para el verano Quisiste hacer algo Mucho más soft Mucho más tranquilo Con sonido de marimba Más cercano Al tropical house Tal vez Sí Háblame de por qué Hiciste ya ese primer cambio En el sonido Yo Seguía unas playlists En Spotify Y veía que la música Estaba cambiando Que ya no era tanto EDM Ya no era tanto Mumbatón Pegaban temas Como O sea De productores Como por ejemplo Caigo Los temas de Avicii También estaban súper de moda Y dije Por qué no Llevar este estilo de música A mi terreno Y hacerlo un poquito más Pues urbano Un poquito más Fusionándolo Pues con reggaetón También Pero siempre Manteniendo mi esencia ¿Sabes? Y entonces Decidí Llevar una letra Que tenía escrita A ese género Que quería ser Y entonces Pues salió Huele a corazón Me dejé El alma En la producción Porque quería Que fuera única Y creo que la gente Lo ha captado súper bien O sea es una producción Que te hace bailar Pero a la misma vez Te hace emocionarte Porque la letra Es muy bonita Y la gente Lo ha captado muy bien Buena corazón Te he visto en directo Como la defiendes Es espectacular Muchas gracias Como cantas esta canción Y como lo haces en vivo La gente se vuelve loca Es ya un himno Le has dejado un himno De este verano A la audiencia Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que esa canción Aunque no ha pegado En las discotecas Como él no te da Porque él no te da Es que es chicle En las discotecas chicle Claro Es chicle En las discotecas Pero Vuela Corazón Ya no es solo pistera Ya es que Se ha convertido en un himno Para las parejas Para la gente romántica Para la gente no tan romántica Para la gente Que le gusta solo La melodía del coro O para la gente Que solo dice Me gusta la producción No me gusta nada más O sea se ha convertido En un himno Para mucha gente Y una cosa Un detalle muy importante Que yo creo que es la primera vez Que lo digo En una entrevista Y es que Le debo una muy grande A los youtubers A Celopan A The Grefg A DJ Mario también Que por ahí Creo que también La ha tuiteado Y es que la ponen En sus vídeos La apoyan Y yo desde aquí Quiero darle la gracia Porque Eso creas o no suma Y tiene muchos seguidores Y tiene mucha gente Que los apoya Y yo agradezco enormemente Que apoyen mis canciones Bueno a veces Hay que hacer un poquito Más de caso Al corazón O a la cabeza ¿Qué va primero? Aunque tú no lo creas Y aunque nosotros No lo quisiéramos Siempre va al corazón Aunque nosotros digamos Es que no Porque No necesito estar Con esta persona O esta persona No quiere estar conmigo Pero el corazón Cuando dice Esto es esto Esto es esto Y ya está Hoy para 11 Países Presentamos El lanzamiento De este fin de semana Porque ya Está a la venta Y está ahí calentito Lo tenemos esta semana El nuevo single De Da Soul Todas las promesas Gracias de nuevo Da Soul Por estar con nosotros Por venir aquí a presentarlo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por invitarme Y por siempre apoyar Mi carrera Y mis canciones Y todo tío Y sobre todo a ti Que siempre estás Al pie del cañón Y lo estrenaste El otro día En una fiesta de los 40 En el Murcia Pop En la ciudad de Murcia En España ¿Qué sentiste Cuando cantaste? Yo estaba muy emocionado Cuando estás cantando la canción Yo estaba allí Como Me iba el corazón A mil Estaba muy muy feliz Yo Antes que nadie Quería Quería complacerte Porque coño Siempre estás ahí Siempre estás apoyando todo Y me pediste Oye para Murcia Por favor Pues mira Para Murcia Los murcianos Los murcianos Tienen que escuchar Esta canción En primicia Y la gente Se quedó Yo miraba a la gente Y la gente Se quedaba Con la letra Se quedaba Con lo que transmitía Pero si es verdad Que si no han visto El vídeo O no han escuchado La canción Yo les recomiendo Que entren en Youtube Porque ese vídeo Es una mini película Y os va a sorprender Os va a sorprender Sobre todo al final Así que Yo espero que le guste A toda la gente A mí me conmovió mucho Cuando me pusiste Esta semana En primicia El videoclip Me quedé un buen rato Cuando acabó Que no reaccionaba Y a Sol me estaba preguntando ¿Te ha gustado? Yo espera Que estoy todavía adquiriendo Qué pena Qué pena Me da Me da un poquito de pena Qué penita Qué penita Me da la chica Esa es la palabra clave Sí Qué pena de la chica Lo ha rodado Con un buen amigo mío También que es Greg Con Gregory Cómo ha sido el rodaje De esa producción Mucho más potente Que el resto de vídeos Hasta ahora Vuela corazón Era tu mejor vídeo Yo creo De todos los que tenías Es que Vuela corazón Es profundo O sea Aunque el vídeo No lo pillara la gente Bueno ya lo explicaré En otro momento Pero yo creo Que era tu mejor vídeo Ahora ya el mejor vídeo Es este Es este nuevo tema Sí Para mí sí Todas las promesas El rodaje siempre con Greg Se hace Se hace Muy light Y se hace muy llevadero Porque El tío es un profesional Como la copa de un pino Y siempre está pendiente De todos los detalles Y la iluminación Que tú te quedas pensando Pero Porque salga el sol ahora Va a estropear el vídeo Pues sí Pues sí La iluminación El record Como le dicen ellos Tal No sé Es un tío que siempre Está pendiente Al artista Que está pendiente A todo Y el equipo Que lo rodea Y la productora También La fábrica de hielo También es una pasada Y ya es el tercer vídeo Que rodo con él Si me porto mal También fue con él Y a más temas con Henry Con Henry Méndez También fue con él Pero este ha sido La leche Porque tiene un montón De detalles Tiene una historia brutal Han sido tres días De rodaje Mucho calor Muchísimo calor En el desierto Ese que rodamos ahí Y muy contento Muy contento Con el resultado Y el tema también Donde yo lo decía antes Has vuelto a arriesgar Has dado una vuelta De tuerca Aún más a tu sonido Y te has ido Un poquito más A ese sonido future A ese tipo de producción Por ejemplo De diplo Etcétera Sí señor Como ha sido El proceso de grabación Porque yo recuerdo Que la Soul Escribe las canciones Las produce Las graba Las canta Las defiende Todo el sonido Todo Yo hago todo Si es verdad Que en la mezcla No sé si tú Que no seas Los hermanos ten Claro Chaski Los hermanos ten Pues son mis personas De confianza Para terminar las mezclas Yo hago la premezcla Y luego le envío Todo a ellos Y ellos lo dejan nítido Le meten la mezcla Sabadell en Barcelona Exacto Exacto Y luego lo mandan A masterizar a Miami Y lo masteriza Fuller Pero si es verdad Que todo el proceso De creación Lo hago yo Y pues como te comentaba Antes Yo oigo muchísima música Tony Yo hago O sea Hago un ejercicio Siempre Escucho mis canciones Y escucho la música Que está de moda Y digo ¿Qué le falta a mis canciones? Pues mira Le falta este tipo de sonido Y tal Y lo que quise Pues también Es dar un golpe Encima de la mesa Y decir Oye Yo amo el reggaetón Pero yo no soy reggaetonero Yo hago música En sí Yo amo el reggaetón Yo adoro el reggaetón Pero yo no soy reggaetonero Yo hago música De todos los estilos Hago reggaetón Hago merengue Te puedo hacer un tropical dance O te puedo hacer Este tema Que este tema funciona El dance Y funciona Tiene unos aires Y unas pizcas de trap ¿Me entiendes? Aunque no sea el trap Callejero y urbano Que hay ahora mismo Como panda Pero tiene ese toque Que hace que lo reconozca Rápido Y el future También tiene Tiene unos toques future Unos toques tropicales O sea Hace el tema único Y esa es mi idea Cada vez que hago una canción Que el tema sea único En los tres primeros segundos De canción Tú digas Este tema es tal De The Soul ¿Entiendes? No tienes miedo No tienes vértigo A la hora de sacar algo Así un poquito Más arriesgado O como sencillo Estoy Ajado Ajado Pero bueno Yo creo que es lo que toca Es lo que toca Quien no arriesga no gana Y yo creo que En todas las canciones Tienes que darle al público Una sorpresa ¿Me entiendes? Porque si no ¿De qué vale? O sea Hacer todas las canciones similares Y es que luego No van a reconocer Una de la otra Y por ejemplo Tú escuchas Vuela Corazón Y es una canción Escuchas todas las promesas Y sabes que es otra canción Totalmente diferente A 128 BPM La otra va a 93 Estás un poquito más movidita Combina el dance Perfectamente con el trap Con el tropical Y nada Yo estoy un poquito Estoy un poquito asustado Pero bueno Yo creo que la gente A mí me gusta Que seas así Que seas echado para adelante Y que arriesgues Y que puedas llevar De esa forma A otro nivel La música hecha en este país Porque si nos quedamos Siempre con lo mismo No vamos a seguir evolucionando Y creo que eso es muy importante Es eso Es eso Yo quiero que Que la gente En todo el mundo Reconozca Que en España No solo se lleva el pop El rock El flamenco Sino que hay varios estilos Y que hay infinidad de artistas Que lo pueden defender Y yo soy uno de ellos Yo estoy deseando Que vayas de verdad A los hermanos latinoamericanos Que están escuchando ahora 40 Global Show Por supuesto Que estés pronto con ellos Y que te conozcan en persona Porque se van a quedar tan alucinados Como estamos aquí contigo Ojalá Somos tus fans Absolutos Ojalá Ojalá Enhorabuena Vamos a quedarnos ahora Con todas las promesas Enhorabuena A mí ya me has ganado Dice que quien no arriesga No gana Pues a mí ya Ya me has ganado Con este single Y estoy seguro Que la vamos a machacar Aquí los 40 Global Show